Yuridia y Yoss Favela unirán sus voces en el próximo episodio de La Voz, donde revivirán un clásico de la música mexicana. A toda la gente que nos está viendo, queremos decirles, la señorita Yuridia y su servidor, el Yoss, estamos muy felices de poder cantarles una canción que se llama Alma enamorada. Aquí, en el escenario de La Voz. No te pierdas este dueto en exclusiva. Primero de agosto, 7.30 de la noche, por Azteca 1.